Música Unos 34 niños y niñas Recibieron su primera comunión este domingo En la Catedral de Managua En una Eucaristía En honor a la Inmaculada Concepción de María Oficiada por Monseñor Leopoldo Brenes, Arzobispo Metropolitano Los niños Que hoy reciben su primera comunión Son un salario Y hoy Jesús Va por las calles de todos Mientras Dios Va por las calles de todos A través de estos niños Estos niños hoy se convierten en sanitario Hoy sus horarios Que vivimos para mi familia Son bendecidos Y que hermoso que hoy Sea un día nervoso Sea un día de alegría En cada una Música Antes de finalizar la misa Los niños recibieron la hostia Por primera vez Y después de gritar ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María Salieron junto a sus padres Y peligreses en procesión Detrás de la réplica De la imagen De la Santísima Virgen del Trono Música